Pasó lo que tenía que pasar, no fue ratificada la oposición, se constituyó como oposición, ejerció como oposición y no fue ratificada la fiscal del presidente López Obrador, la fiscal del régimen, la fiscal de la 4T, la fiscal del gobierno de la Ciudad de México, la fiscal de justicia de la capital del país. Te escucho. ¿Qué tal Joaquín? Buenas tardes. Se va Ernestina Godoy de la Fiscalía Capitalina. En su intención de quedarse cuatro años más, Ernestina no logra la simpatía de todos los diputados, es decir, de la mayoría calificada que necesitaba 44 votos de los 66 diputados que conforman esta legislatura. No logra convencer con los resultados que ella dio y no lo logra Joaquín porque el reproche principal de los diputados de oposición ha sido que no ha atendido a las víctimas. En segundo lugar, que nunca quiso presentarse ante el pleno de este Congreso para enfrentar todas esas críticas y todas esas dudas que se han tenido en torno a su gestión, sobre todo por temas como la línea 12, también los feminicidios, las desapariciones, a pesar de que ellos han dicho hay una crisis de desapariciones en la Ciudad de México y la percepción en torno a la violencia simplemente no baja Joaquín. Ernestina Godoy se va a tener que ir, a pesar de que ella había pedido cuatro años más para ser ratificada en el cargo que actualmente ocupa. Vamos a escuchar cómo quedó la votación este mediodía, Joaquín. La presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, cero abstenciones. Ahí está Joaquín, la votación, quedaron así 41 diputados de Morena que votaron a favor de ese dictamen, 25 en contra. Recordemos que el dictamen que elaboró la Comisión de Procuración de Justicia aquí en el Congreso de la Ciudad de México era para que ratificaran a la fiscal Joaquín. La sorpresa del día fue que dos diputadas del PRI decidieron votar a favor de esta ratificación, a pesar de que se había dicho que todos votarían en contra. Estas diputadas son Mónica Fernández, la vicecoordinadora de la bancada PRIista y la suplente de Silvia Sánchez Barrios, Wesley Chantal Jiménez. El diputado Ernesto Alarcón, quien es el coordinador de los diputados PRIistas, ha dicho que se va a aplicar la expulsión a estas diputadas que decidieron votar a favor de esta ratificación. Joaquín, así queda este episodio en el Poder Judicial de la capital del país y Ernestina Godoy va a tener que salir de la Fiscalía Capitalina. Joaquín va a tener que reponerse todo el proceso para la elección del nuevo fiscal. Es decir, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México emitirá una convocatoria para que los ciudadanos que reúnan los requisitos se puedan anotar y pasar todas las pruebas que aplica este Consejo Judicial Ciudadano. Posteriormente, el Consejo Judicial de la Fiscalía, también la Jefatura de Gobierno, someterse a todas las entrevistas en el Congreso de la Ciudad de México y posteriormente saldrá una terna de la cual el Congreso de la Ciudad de México ahora sí podrá elegir a un nuevo fiscal para 2024, a partir de 2024 y cuatro años más para estar al frente de esta Fiscalía. Joaquín, entre los cuestionamientos más duros estuvo el del PRIista Ernesto Alarcón, quien es el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Escuchemos lo que le dijo. La ciudad y sus habitantes se encuentran inertes en dos tipos de delincuencia, la de los criminales y la de los funcionarios. Y esto es más grave cuando desde el punto más elevado de la Fiscalía nace la orden y la actitud por violar no sólo la ley, sino toda forma civilizada de convivencia de los capitalinos. Joaquín, el resultado que hoy se da aquí en el Congreso capitalino es después de varios encuentros y desencuentros entre todas las fracciones parlamentarias, pero sobre todo de Morena haciendo un letargo, un vacío legislativo y también retrasando toda esta votación. Recordemos que en la sesión del 13 de diciembre se habían anotado 28 diputados de las diferentes fracciones parlamentarias para razonar su voto en torno a la ratificación o no de Ernestina Godoy. Morena simplemente tronó esa sesión. Ahora continuó con el razonamiento de voto de 13 diputados. Más posterior vino la votación y fue como quedó. Ernestina simplemente se va. Ya se advertía prácticamente, Joaquín, que no obtendría los 44 de los 66 votos. Sin embargo, y por eso esa dilación, Joaquín, porque sabían perfectamente que no las alcanzarían. Incluso blindaron el Congreso más de lo de costumbre para que tal vez pudieran no llegar los diputados de oposición. Por eso se previnieron y desde ayer por la noche los diputados panistas llegaron aquí, se hospedaron en un Airbnb que está cercano a 15 pasos de aquí del Congreso de la capital y estuvieron pernoctando ahí, también vigilando que no se excediera la vigilancia. Había un control total incluso para la prensa, para el acceso a nosotros. Y en el caso de los diputados del PRI también llegaron muy temprano hasta que llegó la votación. Solo se autorizaba sin problema el paso a las porras de la fiscal Ernestina Godoy, que no sabemos de dónde salieron, pero simplemente se llenó toda la parte alta que ves de aquí de este recinto de Don Celes y Allende, quienes gritaban Ernestina, Ernestina, a pesar de que ya se había dicho no, no va Ernestina Godoy. Y pues así termina este episodio, Joaquín, en el aspecto judicial aquí en la capital del país. A ver, nada, mira, tengo que ir a unos anuncios, Laura Cardoso, y de regreso quiero que me cuentes. En este caso, se aplica la misma norma que en el Senado para los ministros, que se propone una terna que se tiene que aprobar por mayoría absoluta del Congreso de la Ciudad de México, y si no pasa se propone otra, y si no pasa quizá, no sé, el jefe de gobierno decide. Déjame poner unos anuncios, déjame ir, déjame ir a unos anuncios. A ver, ¿ya lo tienes? Joaquín, como te comentaba hace rato, se repone todo este proceso. Hay un Consejo Judicial Ciudadano que es el que emite la convocatoria para que se puedan inscribir todos los ciudadanos que reúnan los requisitos para poder ser fiscal. Primero ser abogado y después reunir todos los requisitos que se les van pidiendo en todo este proceso. Hay entrevistas a todos. Posteriormente pasa al Consejo Judicial de la Fiscalía Capitalina. Después vienen al Congreso a una serie de entrevistas y de ahí sale una terna que es enviada al jefe de gobierno. Él decide de esa terna quién es el que puede ser quien ocupe la Fiscalía Capitalina y regresa aquí al Congreso de la Ciudad de México para hacer esa evaluación. Bien, gracias, gracias.